Saludos, es miércoles 8 de mayo, desde Onda Cádiz les damos la bienvenida. Aquí comienza, un día más, El Mirador. Saludos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este que es 8 de mayo y miércoles ya. Bueno, pues el día amanece con nubes, lo del sallo no sé si lo tendremos que emplear hoy también, pero en cualquier caso a temperaturas suaves no alcanzaremos o apenas superaremos los 21 grados, con lo cual, bueno, tiempo todavía moderadamente bien, ni mucho calor ni mucho frío, pero bueno, mejor que contárselo yo, vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas y así buscan el abrigo que les parezca. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para hoy en la Bahía de Cádiz, de cielos parcialmente cubiertos, más probables a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 22 grados de máxima y los 16 grados de mínima. Los vientos serán del oeste, moderados en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad de tipo alta en el estrecho, tendiendo a despejado por la tarde. Las temperaturas máximas en ascenso fluctuarán entre los 23 grados de máxima y los 13 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán de poniente con intervalos de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Les hablaba yo del abrigo y más bien habría que hablarles casi del paraguas, porque los cielos han amanecido cubiertos. Veremos si, como anuncian las previsiones meteorológicas, quizás caiga algo de agua. Con lo cual, agarren el paraguas por lo que pueda pasar. Esto en cuanto a la temperatura meteorológica. En cuanto a la temperatura informativa, nos asomamos ya al kiosco virtual. Nos asomamos ya a las portadas para ver cómo viene este 8 de mayo. Repaso que comenzamos por la portada de Diario de Cádiz. Diario de Cádiz. Cádiz no recepcionará el castillo de San Sebastián sin restauración. El alcalde advierte que el ayuntamiento lo recibirá cuando pueda ser visitado. Es el mensaje del Gobierno Municipal Acosta. Así, la fotografía de portada, la de la última patera arribada aquí a las costas de Cádiz, en concreto cerca del Ventorrillo el Chato. Como dice, desembarco en el Ventorrillo el Chato, nuevo aluvión de pateras, una de ellas en cortadura y un rescate in extremis en los caños. Además de esta información, también cuenta Diario de Cádiz que la playa de Zahara pierde su bandera azul por no tener una depuradora. El litoral de la provincia conserva el resto de certificados de calidad, pero no añade ninguno. Y por último destacamos de los titulares de la portada de Diario de Cádiz, que el obispo actualiza 25 normas de funcionamiento de las cofradías. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada de la voz de Cádiz, partida en dos, las dos visiones de los distintos desembarcos que ayer se produjeron en las costas de Cádiz. De una parte, el puerto gaditano, dice, una provincia de contrastes. Más de 17.000 cruceristas llegan al puerto de Cádiz a bordo de cuatro grandes buques e interceptada cuatro embarcaciones en la costa gaditana con 200 inmigrantes a bordo. Y la intervención también de rescate de la Guardia Civil del Mar. Además de esta información, destaca también en la portada de la voz que división de opiniones entre los profesionales por la ubicación de la Ciudad de la Justicia. Y en cuanto al puerto, un acuerdo con la concesionaria pone fin a la huelga de basuras. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada de Viva Cádiz. Dicen apertura Viva Cádiz, el sondeo que está realizando para las municipales del 26 de mayo. Para la gran mayoría, el gran problema sigue siendo el paro. El 37,6% de los encuestados valora positivamente la gestión de José María González Kicchi, mientras que solo un 17,8% lo califica de negativa. En cuanto a la oposición, los gaditanos suspenden la labor desarrollada por PP, PSOE y Ciudadanos estos cuatro últimos años. Y en cuanto a los problemas, el desempleo es la gran preocupación en Cádiz. Igualmente, el Viva Cádiz, la fotografía partida en dos en la portada. Una la de la llegada de la patera ayer al Chato y otra la de la llegada de los cruceristas al puerto gaditano. Dice dos formas de llegar a Cádiz. En la mañana de ayer, martes, 17.138 personas, entre pasajeros y tripulantes, llegaron a la ciudad a bordo de cuatro cruceros. Esa madrugada, una patera alcanzaba la playa. Y también con fotografía de David Navarro. El edil gaditano dice, sin tregua, Navarro y Blas Fernández a la gresca por la comisión del alumbrado navideño. Por último, destacamos, igualmente, de la portada de Viva Cádiz, en cuanto al turismo, que la capital mantiene sus banderas azules. Pasamos página, ya tenemos ahí la portada del país. País que abre con el siguiente titular. El pulso nuclear eleva la tensión entre Irán y Estados Unidos. Y el gobierno de Teherán se dispone a reducir su compromiso con el acuerdo atómico firmado en 2015. Dice, además, que el enfriamiento económico eleva el riesgo para la banca en cuanto a clave internacional del país. Y en cuanto a política nacional, destaca el titular que dice que Rivera mantiene el tono duro y exige aplicar el 155 en Cataluña. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rebajan sus polémicas previas y se preparan para mantener una larga negociación. Todo ello acompañado e ilustrado con una fotografía de un gesto desolador ayer de Messi en el partido de Champions. Dice, fiasco monumental del Barcelona, el Liverpool, el equipo de Valverde, pierde 4 a 0 y se queda a las puertas de la final de Champions. Pasamos página, nos asomamos a la portada del mundo, hablando de puertas. Precisamente las fotografías que ilustran son las de las puertas de la Moncloa, la recepción de Pedro Sánchez al líder de Ciudadanos y también al líder de Unidas Podemos. Dice, la Moncloa con el opositor y el socio. Rivera no da tregua a Sánchez para desmarcarse de casado al presidente de Ciudadanos. Pugna por aparecer como líder de la oposición y exige firmeza ante Sánchez. Apenas se reúne 50 minutos con él y solo ofrece apoyo para aplicar el 155. Iglesias alimenta la posibilidad de un gobierno de coalición con el PSOE. Y en cuanto a Internacional, destaca el titular del Mundo que Bruselas prevé que el déficit se dispare pese al sablazo de los impuestos. También destaca que Eurovisión logra un alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza. Y por último, en clave deportiva, con fotografía de un mes y desolado, el Barça firma en Liverpool uno de los mayores ridículos de su historia. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada de ABC. Igualmente, con la recepción de Pedro Sánchez en la Moncloa, entrando precisamente a la reunión con los líderes de Unidas Podemos. Y el líder de Ciudadanos dice, nada de Rivera, silencio cómplice de Iglesias. Sánchez obliga al líder de Podemos a ser discreto y no aclarar si entrará en el gobierno para no perjudicar al PSOE antes del 26M. Y Rivera afirma que Podemos será la muleta para maltratar a impuesto a los españoles. Y por último, nos asomamos a la portada de La Razón. Igualmente, con el mismo argumento, distintas fotografías, que son las de las comparecencias posteriores de Albert Rivera y de Pablo Iglesias, después de la reunión con Pedro Sánchez. Dice, Sánchez e Iglesias ocultan su pacto y Rivera pide el 155. El líder de Podemos da una rueda de prensa a cuatro minutos y da alas a la coalición. Acuerdan en Moncloa el control de la mesa del Congreso y se reparten los puestos. Ciudadanos rechaza apoyar al presidente y extiende el veto del PSOE al 26M. También destaca el titular de La Razón que dice que España encubre 3.600 millones de déficit a la Unión Europea. Bruselas las empeora en tres décimas en los cálculos del gobierno hasta el 2,3%. También destaca, y es el último de los titulares, de los que hablamos de La Razón. La cara de Messi dice que el Barça recibe cuatro goles del Liverpool en otro fracaso histórico. Ya estamos aquí, de tertulia de autoridad. Bueno, ya vamos presentándolo. El que se nos ha colado aquí, Fernando Ibas. Buenos días, buenos días. Por un momento pensé que hoy presentabas tú el programa. Oye, mira, pues no sería mala cosa. No, no. ¿No? Por favor, las comparaciones son odiosas. Oye, mira, te has pinchado el realizado de inmediato. Bueno, Juan, si quieres empezamos con Fernando en el día de la Cruz Roja. ¿Qué tal todo? Bien, bien. Estamos en lo del Barça mal, pero bueno, bien. Mira que no querías sacarlo, ¿eh? ¿Por qué? No, no, bueno, porque no se vayan a ofender nuestra audiencia culé. Ah, no, pero Liverpool tiene también el tema de los Beatles, que compensa. Mira, si de hecho he empezado con eso, mira, Fernando, si he empezado con eso. Hace 49 años, tal día como hoy, los Beatles estrenaban el Erizi, que también es ironía. Es que todo lo bueno tiene 49 años. ¿Eh? Es que todo lo bueno tiene 49 años. ¿Para 50? Vaya. Espera, Vanessa Berondi, ya se me ha escabado a todos. Vanessa Berondi, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Descontando 18 días? ¿Para el 26 de mayo? Bueno, hazla cuenta. Esa es la fecha que tengo yo en la cabeza también. Hombre, me lo he figurado, digo, vamos, que no lo tendrás. Que, por cierto, digo yo, 28, digo, 18 días para los municipales, mañana es la convocatoria de rector. La pegada de carteles. Y la convocatoria de rector, no, la pegada de carteles. Ah, disculpe, el jueves. El jueves. Pasado mañana. No, no, el jueves. Mañana por la noche la pegada de carteles. ¿Ya tenéis la cola y la escoba? Claro, por supuesto. Nosotros además somos clásicos. ¿Cómo que no? Sí, 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 lo siguen haciendo. Sí, sí, sí. Se lleva la pantomima, pero no. No, no, hay gente que pone unas proyecciones, pero nosotros normalmente somos muy clásicos. ¿Cómo se llama aquello? Los mopping o mopping o no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama aquello? Señor Vallejo, no me voy a hablar. Después de haberme dicho aquí delante de todo el mundo que voy a cumplir 50, ¿eso no se le dice? No, 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 yo lo he dicho en ningún momento. Sí, se ha dicho pa, 50. Además, es como si fuera un pregonero. Has dicho que buenos son los 49 años. He dicho yo. Todo lo bueno tiene 49 años. Y he dicho yo para 50. Bueno, para 50 cuando llegue. También la canción de los Beatles el año que viene digo yo que cumplirá 50, ¿no? Y tampoco he envejecido mal, ¿eh? Buenos días. Por cierto. Arrancamos bien. Buenos días, Javier. Echame un cable. Yo también voy para 50. ¿Tú también vas para 50? Me quedan 10 años, pero voy para 50. Ah, mira, mira, mira. Pero que eso no se dice, pero vaya que me vaya de la mañana hoy, ¿o qué? Pero ¿quién ha sacado el tema? ¿Los Beatles? ¿Los Beatles han sacado el tema? Menuda cosa. Bueno, antes de nada, vamos a celebrar y a felicitar que hoy hay unas cuantas, desde luego. Según el Santoral, Nuestra Señora de Luján, de los Desamparados, la Señora de la Antigua, Nuestra Señora de la Estrella, San Arsenio, San Desiderato, San Eladio, San Víctor, San Metrón y San Bonifacio, entre otros. ¿Alguno que destacar? San Desiderato. Desiderato. Porque no estaba Aguascadi todavía, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Deshidrato, ¿no? Sí, sí, San Desiderato. No existe Aguascadi. No lo pillo el chiste, me va a perdonar, Fernando. Estoy ahí torpe particularmente hoy. Por la mañana temprano, ¿no? Pues si no estaría hidratado, no estaría así. Ah, un desiderato. Un desiderato, un desiderato. Vale, perdón, perdón. Yo me creí que era un desiderato. Yo también. Yo iba por el deseo. Claro, iba por el deseo, digo. Es que tengo unas mentes muy sucias a esta hora de la mañana. No, hombre, no. ¿Quién ha dicho eso? Bueno, del Santoral poco que deshidratado. San Bonifacio. Bueno, y la Santa María de la Antigua, que bueno, que tiene alguna relación con Cádiz. Yo esperaba este momento. Exacto. Y Nuestra Señora de Luján. Luján, Argentina, ¿no? Sí, patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay. Eso es. Que la única virtud que tiene es que no pudieron cruzar, querían llevar la imagen al otro lado del río y no podían por efectos milagrosos de las aguas. Y entonces pues le pusieron el nombre a la Virgen del Río. ¿Y San Metrón? San Metrón no... Ahí lo dejo. Bueno, pues felicidades. Si hay algún metrón, vamos a instaurar ya, como dijo ayer Ignacio, el premio al Santoral. Si hay algún metrón que se ponga en comunicación con nosotros, que le regalamos un calendario de cadigrafía. Un metro le podía regalar. También, también le podíamos regalar un metro. Hoy en el Día Internacional de la Cruz Roja, de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Bueno, habrá que felicitarlo desde luego a la organización y todo lo bueno que hacen, particularmente aquí en la provincia de Cádiz, que no dan abasto desde luego. En el Día Mundial del Cáncer de Ovario y según otros calendarios ya un poco más alternativos, dicen que hoy es el día sin calcetines. Claro. ¿Cómo que claro? Porque nos vamos aproximando ya al 40 de mayo. Hoy todavía hace fresco, ¿no? Ayer los guirillos daban sus calcetines reglamentarios. Ah, con las cancaderas. Hoy es el día sin calcetines. Hay que ir empezando poco a poco. Al 40 de mayo ya hay que quitarse el sallo completamente. Pero quedan 30 días. Pues por eso empezamos por abajo, por los calcetines. Hoy te quitan los calcetines, mañana te quitan otra cosa. No, mira, para que lo dices. Hoy es el día sin calcetines y mañana es el día del recuerdo de los calcetines perdidos, que es lo que tiene en el calendario. De los calcetines perdidos que se pierden... Es el mío, es el mío, de los calcetines desparejados. Exacto, mañana, mañana lo tienes que celebrar. Porque hay incluso estudios en Inglaterra de por qué se pierden los calcetines en la lavadora. Y hay artilugios para poner los calcetines juntos en la lavadora. Y luego sale... Hay que le hacer un nudo. Cuando acaban, pero no se secan bien. Y se lavan bien. Y se lavan bien. Cuando termina la... Le quito el nudo cuando lo metes en la lavadora, eso lo que hago yo, le quito el nudo al meterlo en la lavadora y luego los cuelgo de dos en dos. Desaparece. No, 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 yo desde que empecé a usar eso no me voy a usar un calcetín bien. Porque se quedan dentro de la lavadora. Claro. Se quedan dentro de la lavadora. Exacto. Porque incluso con los artilugios, que yo me los llegué a comprar, no voy a decir la tienda, pero está la que hay columela. No, hombre, no. Me compré un artilugio para eso y salió el artilugio con un solo calcetín. ¿Dónde estaba el otro? Dice un estudio de los británicos, no sé si es extrapolable a nuestro caso hispano, que se pierde 1,3 calcetines al mes. En mi casa me pierden más. No lo sé. Solo por la media. La pérdida de calcetines sigue siendo un misterio, ¿eh? Bueno, pues ya saben, hoy es el día sin calcetines, mañana es el día de recordar a los calcetines que hemos perdido. Probablemente por lo menos los hemos quitado. Y dice también un calendario alternativo que manejo, que hoy es el día mundial del burro. ¿A qué especie protegida? A ver, no me ha caído el chiste fácil. Digo, en España hay una asociación de protección del burro, ¿no? Me parece que la reina amérita era socia de honor y tal. Y siempre es un regalito a los reyes, me parece que les regalan siempre un burro. Un burro, un burro, un burro. O sea, que es una especie a proteger. Bueno, pues nada, a celebrar el día... Mucho cuando has dicho la reina amérita era, y menos mal que has aclarado que era la presidenta de una madre que era... Pero qué mal pensamiento, ¿no vos? He empezado por decir, no hagamos el chiste fácil, que el día mundial del burro lo puede celebrar unos cuantos, ¿no? Sí. Seguro. Sí, como eso, Fernando. Pero mucho. Mucho, mucho, mucho. Bueno, pues nada, celebren si quieren el día mundial. Me damos un respeto al burro, ¿eh? El día mundial del burro. Mira, y como anécdota curiosa, sabéis que ayer, hablando del rey emérito y del Felipe VI, ayer estaban en Nápoles... Las dos noticias, la del burro y el rey emérito... No, 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 he hecho una pausa. He hecho una pausa y no mezcló una cosa con la otra. Digo como anécdota. O sea, ayer le cantaron el himno con la letra de Pemán a los reyes en Nápoles. Al menos no nos lo han puesto el de riesgo. Bueno, eso ya pasó en la Copa de Ibis. Digo que por lo menos todavía no se lo han puesto. En la Copa de Ibis pasó a... Y en la que trompeta. Es verdad. Además, con un trompetista que era un australiano que era, por lo visto, súper famoso. Y aquí yo, hombre, no causó una crisis diplomática, pero el de riesgo, la verdad que sí, desentona, ¿no? Hombre, aquí lo que cabe plantearse, porque, bueno, a mí, que ya lo sabéis, que a mí los himnos, las banderas y las patrias, esas cosas me sobran un poco, pero lo que hay que plantearse es cómo funciona el protocolo internacional, ¿no? Porque además, para el uso del himno e incluso la duración del himno, que solo puede durar 52 segundos en los actos oficiales y los compases que tiene y demás, hay un protocolo que además está publicado en el BOE y luego pasan estas cosas con el de España pasa mucho. Con el de España hay una versión extendida, así están los reyes, una versión abreviada, así no están. Pero la de 52 segundos es la larga. La extendida, la XXL. Bueno, pues, no sé si es que querían celebrar ayer en Nápoles que, tal día como hoy, lo hicieron con un día de antelación, nació José María Pemán. Sí, es verdad. O sea que no sé si... Parece que iba por ahí, ¿no? ¿Eh? Creo que ha sido un error. Pero escúchame, desde luego, ¿quién recordaba ya la letra y el himno con la letra de Pemán? Google, el rey de mérito. Para mí es muy simbólico, coincido con Yolanda en que pasamos de himno, pero es muy simbólico también que haya tantos problemas con el himno de España. Exactamente. Pero siempre los hubo, porque el himno de España, que en realidad no era himno, sino que se hizo himno por el uso y la costumbre, fue una cosa que empezaron a tocar en tiempos de Carlos III, que era la marcha de Granadero, la marcha real. Sí, sí. Y la costumbre hizo que se instituyeran el himno de España, pero durante todo el siglo XIX, si os dais un repasito por la historia, están continuamente buscándole letra al himno. No hay manera. ¿Y ahí seguimos? No hay manera. Y en el 28, me parece que es, Primo de Rivera le encarga la letra a Pemán. ¿A Pemán? Pemán se viene arriba con la letra, empieza... ¿Cómo era aquello? Ahora lo voy a cantar. Sí. Empieza la letra hasta que, bueno, que... En el 30, cuando empieza la república, se quita ese himno, se pone el himno de Riego, y luego en el 39, después de la Guerra Civil, es cuando vuelve el himno de Pemán, pero Pemán le cambia la letra, o sea que la letra tampoco es la que le encarga. El himno de Riego es un poco chirigotero, ya te digo. Tiene unos acordes un poco... Pero la marcha de Granaderos también. Ves, depende con la intérprete, hombre, el puesto va a elegir entre los dos. La tenemos muy interiorizada. Un poco más solemne. La chunta, chunta, pero a mí el himno de Riego como música me gusta. Sí, como verbena, ¿no? No, como verbena hay. Como verbena, no, hombre. La última versión. Mira, vamos a ir de himnos, pero yo le tengo un respeto, un respeto histórico a los que han sido los himnos de España y a las banderas de España. A ver, me iba a España a alzar los brazos de hijos del pueblo español, que vuelva a resurgir, ¿no acordáis de aquello? Pero alzar los brazos, por ejemplo, es la versión que se hace después de la guerra, porque la versión primera era alzar la frente. Anda, ¿sí? Sí. Claro. Fíjate. Y luego la segunda letra, dice los yunques y las ruedas, decía la letra original y se cambió por los yugos y las fechas. Eso es. Esta no es la versión que cantó Marta Sánchez hace poco. ¿Cómo? No, no. No, no, no. Ay, Fernando. Sin interpretación propia. Oye, es verdad. Es lo que te digo, que es que el himno de España... Pero eso es muy sintomático de lo que pasa en nuestro país. Eso es muy sintomático de lo que pasa en nuestro país. O sea, puestos a elegir casi prefiero que hayan cogido la letra de Pechman en el error de Nápoles que la letra de Marta Sánchez. Hombre, no sé. Bueno, se me parece que Belén está aquí en el otro. Eso es un truco, o sea, eso de entre lo mal y lo peor. Eso es susto o muerte, ¿no? Exacto, susto o muerte. Hombre, además, Marta Sánchez, después de haber cortado Soldados del Amor. Esa era la guerra de Cuba y aquello, ¿no? Cualquier cosa que cantara después, la mujer tenía seis hándicaps. ¿Qué le vamos a hacer? De esta forma, según la clasificación, ahora es el novio de la muerte, la que está más reciente. ¿Dices tú? ¿No? Sí. No lo sé, ¿no? Hace unos días las que más he escuchado, es el novio de la muerte. Este año se ha escuchado poco, Fernando. Sí, es verdad. Se ha escuchado más el año pasado. Yo pensé que se habían casado ya, pero ¿qué va? Dices tú, si lo dices por el Cristo de la Buena Muerte de Málaga, eso no más el año pasado y después tuvo más eco. Este año, como ha habido menos participación política en la Semana Santa de Málaga, parece que ha pasado un poco más de puntilla. Bueno, pues nada, a ver si buscan bien en Google. Pero, bueno, que de todas maneras, ni esto nos va a crear una crisis política con Italia. No, no, no. Esto nos da para el comentario y para reírnos un rato. Y también estoy con Vanessa. Es sintomático de cómo está el país que esta mañana, no solo tú has abierto la tertulia con esta noticia, sino que prácticamente todos los periódicos la tenían y todas las radios. Pero es como para reírnos, ¿no? Claro, y además, pues, relacionamos, obviamente, lo podemos evitarlo. Pues eso, pues ya relacionamos los 88.000 euros que ha costado el cuadro del rey, en fin, pues ya salta el tema, porque hasta ahora ha sido un tema intocable, pero bueno, debería dejar de serlo. Bueno, el precio de los retratos del rey siempre ha sido un tema curioso de hablarlo, no ha sido también el autor, es un gran autor, que también es verdad que es el rey, sentado en una silla. ¿Es habitano? Sí, 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 sí. Es uno de los grandes retratistas del mundo ahora mismo, es decir, que dentro del coste... Yo tengo un retrato mío pintado por él. ¡Oh, anda! Mira qué nivel. ¡Anda! ¡Qué cosa! Digo, pero cuando estaba empezando, porque como ya voy para los 50, imagínate quitar los 30 años. Yo era una chiquilla. ¿Pero era una ecografía o qué? No, no era una ecografía. No era una ecografía. De cuando hice la primera comunión, fíjate tú. ¡Qué cosa! Bueno, antes de ayer, ¿eh? Bueno. O casi. Bueno, pues nada, que la anécdota del himno, eso, que a ver si buscan bien en Google, ya le pasó a los australianos hace 15 años, 16 años. En la Copa de Ibiza, a ver si los napolitanos también para la próxima no pegan el patinante. Hombre, y también a la campeona de badminton la ha pasado varias veces. Sí, sí, sí. Pero en el mundo asiático también. A ella le toca siempre. Es que es lo que tiene, es lo que tiene. Bueno, que estábamos hablando de barcos y hablando de desembarcos. Ayer dicen que hemos batido el récord con los 17.000 cruceristas que llegaron ayer a Cádiz. Desde luego, válgame ese ancleto, que decía la Copa, ¿no? Estaba ayer Cádiz bien lleno, ¿eh? Y esta mañana también. Esta mañana coinciden otros cuatro, pero de... Otros cuatro que tienen menos metros de eslogra, pero... 14.000 personas se estiman, o sea que también menudo dos días, ¿no? Oye, aprovechamos las oportunidades de los cruceristas o todavía no del todo. No. Yo creo que no. No, 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 lo digo claramente. A ver, Javier, ¿tú qué te dedicas a eso? A ver, el mundo guía turístico, por ejemplo, sí que es verdad que ayer y hoy están a tope. Los que se dedican a cruceros están a tope no tienen... Están buscando guías porque no hay idiomas como el portugués, donde no tenemos guías aquí. Claro que pensamos solo en Portugal, pero no. Vienen muchos brasileños que tienen dinero, vienen. Entonces hay ciertos idiomas que no tenemos todavía por aquí de guía. Pero a la hora de estar en la calle, por ejemplo, nos volvemos a encontrar con lo mismo. Primero que el crucerista, no nos engañemos, hay muchos niveles de cruceristas. Sí. Entonces hay cruceristas. Yo tuve el año pasado un grupo de chinos que bajaron del barco y preguntaron, ¿dónde está Gucci? Dijimos, esto es Cádiz. Y se volvieron para el barco. ¿La Gucci? No, la Gucci. Ah, no, por eso no, pero igual me habían conozco de ella. Hay gente con mucho dinero dispuesto a invertir, o sea, dispuesto a comprar, pero que se encuentra que las tiendas de ese nivel que ellos buscan no las tenemos en Cádiz. Y luego hay mucha gente que lleva todo el año reuniendo y que se vuelve a comer al barco porque no tiene dinero para comer en la calle. ¿Tienes no cost? Claro. Entonces todavía no sabemos adaptarnos a esos dos niveles que tenemos de cruceristas cuando vienen. Y luego los horarios. Si tú vienes con un crucero que llegas a las 7 de la mañana y te vas a las 5 de la tarde, tú no vas a comer a las 2 de la tarde. Tú vas a comer a las 2 y media o a las 1 como muy tarde. Pero si es que incluso es para desayunar. No, no, para desayunar, por ejemplo, es casi imposible. La hostelería gaditana no está adaptada para los horarios del desayuno, ¿no? Porque, y mira que los gaditanos somos muchos de desayunar en la calle. Y tanto. Y tanto. Yo, por ejemplo, desayuno siempre en la calle, pero antes de las 9 de la mañana es imposible encontrar un sitio abierto. Claro, es que nosotros no podemos llevar desayunando hasta las 12 de la mañana. Claro. Tú a las 12 de la mañana todavía te puedes tomar un café con una tostada. Todavía te puedes tomar un café con una tostada. Pero no desde las 9, ¿no? No, no, por eso te digo que empezamos más tarde y que incluso a las 12 de la mañana, que cuando a lo mejor los cruceristas van a almorzar, nosotros todavía podemos estar desayunando. Estamos con la tostada, dices. Por eso. Y la tostada la podemos tener hasta las 5 de la tarde. Que te encuentras muchas veces que llegas a los sitios y le dices, quiero algo, una tapa, aunque sea fría. Sí. No. Pero ¿por qué no? Porque la cocina está abierta a la 1, pero si son las 12 y media o la 1 menos cuarto, no. Y no, y no, y no. Y luego las cartas no están traducidas, muchas de ellas al inglés, y algunas están traducidas con Google, que eso es otra. Pues casi como lo del himno de Nápoles. Sí. Y entonces, es verdad, no están puestos, la mayoría de los sitios no tienen los precios puestos a la vista. Y eso al turista, por ejemplo, cuando no ve el precio a la vista, no entra. Te confía, ¿no? Al turista cortito, ¿no? No, no, el turista está acostumbrado a llegar a un sitio y encontrarse las cartas de los bares, encontrarlas a vista. Eso es, porque además es la ley, ¿eh? Más que nada para que no te cobren a ti, como gaditano, 2 euros menos que a él como grande. Yo lo que sí veo es eso, la adaptación de los horarios y sobre todo que es que los cruceros atracan muy temprano. Bueno, los cruceros están atracando a las seis y media, a las siete. A las siete suelen salir de los barcos. Yo podría ir por las mañanas a decirles buenos días. Hola, comito de bienvenida. Aquí estoy. Comito de bienvenida. Y entonces, claro, bajan, ellos desembarcan, porque es verdad que tienen muchas ganas de desembarcar en tierra. Y porque se van a las cinco de la tarde, además. Y está todo cerrado. Y luego es que además se van muy temprano también, ¿no? Yo ayer salía de Cádiz con la previsión esta de los barcos y volvía a mediodía cuando había una grúa sacando una barquilla ahí en el chato de madera. La ironía también es un poco del día, las dos maneras de llegar, de desembarcar en Cádiz, ¿no? Está claro. Exacto. Hoy, de hecho, lo reflejan tanto la portada de la Voz de Cádiz como el Viva Cádiz y yo creo que el pensamiento no lo hemos hecho un poco todos, ¿eh? De las dos maneras. O sea, bueno, insistiendo un poco, ahora iremos con la cuestión de los inmigrantes y de la migración. De los cruceristas, sí me gustaría eso decir que seguimos perdiendo oportunidades, pese a que, oye, que los barcos se sabe cuándo llegan ya con muchísima antelación. O sea, que ya no cabe la acusa. Yo tengo clientes que vienen en barco, que claro, mis servicios son un poco especiales. No es la típica ruta de dando un paseíto por Cádiz, sino que son otro tipo de fruta. Y tengo clientes que nos contratan con un año y medio de antelación. Que te llaman y te dicen, oye, que voy… estamos perdiendo oportunidades. Lo bueno es que muchos de ellos, estos cruceristas, esa es la otra parte positiva. Cuando vienen, se dan una vuelta por la ciudad, se enamoran y vuelven a abrir después. Pero si se encuentran con que no pueden comprar, con que no pueden comer, con que no pueden, al final no van a volver. No, decía, porque la autoridad portuaria tiene ya cerrado. De hecho, se puede consultar ahora mismo los cruceros que vamos a tener esta semana, la que viene, el mes que viene y hasta final de año. Hombre, y también, por no decirlo negativo, es verdad que los comercios se están adaptando a los horarios. Cada vez abren un poquito antes, no cierran al mediodía. Entonces, eso sí, también favorece que el crucerista se quede. Pero claro, si tú eres un crucerista, intentas comer a las 12 de la mañana, no puedes, te subes al barco, ya es muy difícil que vuelvas a bajar. Es que cada capital, como capital, no es como otras capitales de Andalucía, que tienen una tradición ya de turismo. Nosotros tenemos turistas, pero no podemos comprarnos con Sevilla o con Granada. Granada está hecha para el turismo casi. Entonces, no tenemos ese pozo y esa tradición y ese hábito también que tienen que cambiar. De hecho, no tenemos ni plan estratégico municipal. Hacia el turismo no tenemos muy claro a dónde queremos ir y qué deberíamos detenerlo ya. Porque hemos visto los errores que se han cometido en Málaga, hemos visto los errores que se han cometido en Granada, hemos visto los errores que se han cometido en Sevilla o en Córdoba y nosotros estamos a tiempo de arreglarlo. Porque vamos a ser, vamos por el espacio. Vamos a recibir mucha más cantidad de turistas en ratio de kilometraje que cualquiera de las ciudades. Y tenemos que estar preparados y adaptados a lo que hay. No es malo para la ciudad, es nuestra gran industria, pero tenemos que regularizarla. Y yo trabajo en el turismo, quiero decir, para mí que cuanto más turistas vengan podría decir que mejor no. A mí me interesa que vengan y que la ciudad esté preparada para acoger a sus turistas y que no pierda la verdad que tiene la ciudad de Cádiz, que es su gente. Porque en el momento en el que perdamos a la gente de la ciudad de Cádiz, debido a la subida de los precios de los alquileres, a la subida de los precios de las comidas, de las bares y demás, vamos a perder gran parte del encanto y nos vamos a convertir en una pequeña Praga. Que es un sitio donde te vas rodeado de japoneses o escuchando hablar español, pero no ves a un checo. O convertirnos en un parque temático. O convertirnos en un parque temático. Es otro de los riesgos que tenemos, pero bueno, si la apuesta es esa, a veces cuando se habla del turismo decimos, y hablamos de estos peligros, de que no encontremos en Cádiz una ferretería para comprar un clavo, porque eso no lo quiere el turista, es lastimoso decirlo así, pero bueno, si la apuesta es esa, deberíamos todos trabajar para que los que vivimos en Cádiz no estemos desabastecidos, pero también que le demos un servicio conveniente al turista que viene, que al fin y al cabo, como tú decías, es el que deja dinero. Nosotros desde la ETC, por ejemplo, de la Asociación de Empresas Turísticas de la provincia de Cádiz, estamos trabajando el tema de la economía circular, del turismo sostenible y turismo circular. Es decir, que intentar que ese turismo que vuelva, que viene, revierta luego la ciudad, que revierta la provincia, pero potenciando las industrias locales, artesanía, los empresarios locales, las pequeñas tiendas, para evitar eso, que cuando tú vayas a buscar una ferretería no la encuentres, porque tenemos que conseguir habitar todos, el turista y el habitante, el indígena, para entendernos, el autóctono. Es complicado, pero hay que trabajarlo. Es más difícil eso también, con el tema de los alquileres turísticos. Pero si hacemos un plan estratégico en el que regularicemos determinadas cosas, donde... Tiene que haber un equilibrio, que no la cabe, que tiene que haber un equilibrio entre... Yo nunca fui, vamos, nunca fui muy abierto al tema del turismo, pero no porque no sea algo positivo para cualquier ciudad, incluyendo para Cádiz, sino porque intuía, y el tiempo me está dando la razón, será por la edad, no de 50, sino de muchos más, de que al final íbamos a meter todos los huevos en el mismo cesto. Y a mí lo que me preocupa es cuando veo el índice de desempleo. Y además el trabajo que normalmente genera el turismo. Es decir, yo también estoy, hemos empezado la historia con el tema de los cruceros, y a mí no se me puede evitar que me venga a la cabeza que los astilleros construyan cruceros. ¿Sabes? Que eso sería, eso sí que sería... En eso estamos también, que... En reparaciones, ahora mismo. En reparaciones, sí, pero que construyamos nosotros, como los franceses, que construyamos nosotros los barcos, pues eso sí que sería empleo de calidad. Pero pensemos, por ejemplo, que ahora mismo el astillero de Cádiz Capital ha conseguido un hito, que es traerse un barco de una compañía que jamás ha arreglado un barco fuera de Estados Unidos. Sí, 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 que el astillero de Cádiz ha demostrado, sobre todo en la última década, que es puntero en la reparación de... Pero de lo que yo estoy contigo, nos falta formación dentro de los profesionales, lo hablábamos también el otro día en una tertulia, nos falta formación dentro de los profesionales, porque para todo el tema del interiorismo, por ejemplo, se están trayendo los profesionales de fuera porque aquí no los hay. Entonces vamos a formarnos en lo que nos está haciendo. Claro que la construcción de un crucero implica muchísimo. Desde hace 20 años, desde hace 20 años, a mí me parecía un tema relativamente fácil. Vamos a ver, si no hace venta hace 18, que resulta que el interiorismo era una empresa, me parece, que de Euskadi o de Navarra. Y yo decía, bueno, pero eso puede venir una vez, puede venir dos veces, pero la tercera ya tengo yo una en Cádiz que va a hacer ese trabajo. Recuerdo con el presidente del Comité de Empresas de Astillero, me parece que incluso también alguien del gobierno de Teof, y nos ha dicho que esto no debe ser tan fácil, a medio plazo, no para mañana, vamos a ver de qué carecemos para hacer la formación necesaria para que, digamos, nosotros somos capaces de competir en calidad y precio con la empresa que sea y ofertar estas soluciones y estos servicios. O sea, pero parece que no, porque claro, también no echemos número de cuántos trabajadores de Cádiz han trabajado en las reparaciones de estos. ¿Qué pasa? ¿En la formación el problema puede ser, como dice Javier? No, de nuevo, es uno de ellos, está claro. Si es así, vamos, yo soy de los del PPO, aquello que hizo un curso de soldadura del PPO, ahora ya hay más tecnología y más medios como para hacerlo, y una juventud muchísimo más preparada, y bueno, absolutamente todo. ¿Por qué no se hace? O sea, porque yo lo que estoy esperando es que bajemos el paro en Cádiz capital de los dos, dígito. Es que ahora mismo, o la provincia, es que en la provincia hay más parados que habitantes en la capital. Y esto, la solución es el turismo. Precioso VG, preciosa ahora la ruta del atún, precioso Cádiz, y está muy bien, pero bueno, hace falta un comandante que diga... Es obvio que es una industria que no podemos crecer en absoluto. No, pero aparte que genera mucho alrededor, es decir, cuando hablamos del turismo nosotros tenemos que quedarnos en la imagen del servicio puro y duro de un camarero, no, pensamos, por ejemplo, yo cuando llevo los grupos, por ejemplo, a Urique, estás trabajando toda la industria artesanal de la piel, lo estás trabajando, estás trabajando toda la industria artesanal cuando vas a la sierra, tema de queso, de chacina, estás trabajando toda la industria artesanal gastronómica de la provincia, es decir, se está potenciando otros muchos aspectos, pero eso necesitamos llevar una idea clara para poder trabajar todo. Pero claro, Javi, el problema es la estacionalidad, como siempre. No, no, es que esa estacionalidad ya no existe. Bueno, tanto como que no existe, si tú ves las pistas del paro, bajan y suben en función de... Pero no por el turismo, yo te digo, yo tengo compañeros, por las altas o los meses de verano y mi temporada es de invierno. De carnaval o Semana Santa, pero efectivamente el turismo... Pero que seguimos siendo esclavos de la estacionalidad y eso se ve en las listas del paro. Ahora tú dices, Fernando, que no apostas todos, no ponen los huevos todos en la misma cesta. Pero la pregunta es, ¿y qué otras cestas puede haber? La industria, la industria, por ejemplo, el naval. La industria naval, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue eso? Que se diversifique, por ejemplo, la construcción de truqueros. Eso se ha hecho en Euskadi. O sea, la reconversión de los aceros en Euskadi y de Alto Hornos se hace a la vez que en Astillero de Cádiz cuando salimos a las calles. Bueno, ¿con qué dinero, Fernando? ¿Con qué dinero allí? ¿Qué dinero aquí? Porque eso es política. ¿Y con qué político es allí? ¿Qué política? Por eso te digo, ¿dónde están los otros cestos y cuáles son los otros cestos? Porque si quitamos la industria naval, vamos a quitar la industria naval y vamos a quitar el turismo, ¿en qué otra cosa puede trabajar la gente en Cádiz? En lo que estaba diciendo Javi. En que el turismo conlleva, ahora mismo, yo no sé si echáramos números que sean difíciles de echar, si el turismo de Cádiz se está potenciando en otras zonas que no son ni Cádiz ni Andalucía, por ejemplo. O sea, yo creo que el empresariado, el pequeño y mediano empresario gaditano tenía que tener, como estaba diciendo, una coordinación con los políticos para decir, vamos a ver, necesitamos cosas que se están haciendo afuera, ¿por qué no las hacemos en Cádiz? Hay cosas que se están haciendo, por ejemplo, con la deputación se ha firmado el plan estratégico de turismo, pero en la ciudad de Cádiz no lo tenemos. Volvemos a lo mismo, yo veo mucho más el problema ahora mismo de gestión del turismo en la provincia de Cádiz, yo que trabajo toda la provincia, que en otros lugares. Es un turismo muy concreto, que es un turismo de horas, de crucero. No, pero una cosa es que es un turismo que no va a ir a Urique, que no va a ir al bosque, que no va a ir a Grazalema. Algunos van, algunos van. Pero es muy difícil en Cádiz. Pero es que el turismo que está viendo a Cádiz, el crucero, es la puntada del iceberg, pero no es el único, ni lo más fuerte. Los hoteles están llenos, no voy a decir al 100%, pero los hoteles tienen una alta ocupación el año entero, no solo en verano, el año entero. Lo que sí llevaba razón, que el crucerista, y yo no tengo experiencia más que una vez en mi vida, pero sí es verdad, que sitios que pisé con ese crucero, si me hubiese pillado más joven, hubiese repetido, como decía esto. ¿Por qué? Porque el crucerista llega a Cádiz, como estábamos hablando, pues se desembarca a las 9 o las 10 de la mañana, y a las 3 o las 4 máximo está allá arriba otra vez. Con lo cual le quedan cosas y eso puede enganchar para que vuelva después. Y el problema no es que no desembarca a las 9 o las 10 de la mañana, que es que perdemos muchas veces el norte de eso, es que desembarca a las 7. Entonces, si el museo no abre hasta las 9, y no tiene una cafetería donde tomarse un café mientras abra el museo, ¿qué hace esa persona? O el teatro romano no abre hasta las 11. O cerrado al mediodía, que eso también va por la calle ancha, todo cerrado al mediodía muchas veces, ya cada vez menos, eso es verdad. O un lunes, ya menos. Un lunes en Cádiz y un lunes muertos. Entonces tú dices, bueno, vamos a adaptarnos, que a lo mejor no es la mejor de las soluciones, a lo mejor esa servidumbre, porque eso nos obliga a todos los gaditanos, a una servidumbre y a ser ciervos de ese sector. Pero te das cuenta, oye, 17.000 oportunidades que tengas ese día. Es que tú dices, si yo tengo el museo abierto a las 7 y media de la mañana, pues sé perfectamente que todos los cruceristas van al museo. Que eso nos genera dinero, evidentemente, pero sí genera muchas calles por las que pasa, muchos servicios, muchas tiendas que puedan abrir. Entonces, adaptarnos un poquito a ese turismo, que después a las 5 de la tarde, pues cierras y ya está. Efectivamente. No tienes por qué tener la tienda abierta hasta las 10 de la noche. Claro. Pasa que aquí en Cádiz, el gaditano, es mucho de ir a comprar a las 9 menos 10. Sí, sí, sí. Bueno, pues que vaya mañana. Oye, ese día la zapatería cierra a las 5 de la tarde, porque ha hecho horario continuo. Tenemos que ir adaptándonos y todo el mundo hacer alguna renuncia. Por la edad, entre otras cosas, es que el turismo además se mueve. Porque cuando yo era joven y podía y viajaba y tal, por ejemplo, estaba de moda Turquía, cosa que por problemas políticos. Ahora sí, pero por el tema de los implantes de cabello. Pero o Egipto. Y ahora mismo España es verdad que es un país muy agradecido. Y muy cotizado dentro del turismo, entre otras cosas. Tú estabas hablando del tema de Egipto. Egipto, el terrorismo le ha hecho un daño tan grande que no se van a recuperar. Pero yo estoy convencido de que el sector va buscando nuevos caladeros, como todo el mundo. Llega un momento en que el caladero español se agotará, con lo cual nos veremos con la misma situación de los astilleros españoles. No fuimos capaces de adaptarnos y resulta que nos hacían los barcos igual y más baratos en Asia que en Cádiz, porque no nos adaptamos. Y no fuimos capaces, mientras tanto, de ir haciendo la industria eólica con los mismos profesionales que teníamos maravillosos en astilleros, reciclando con una forma de... No fuimos capaces de prever eso y nos vino la caída del sector naval. Ahora yo creo que en unos años, a la me equivoque, nos puede venir el batacazo del turismo. Porque cambien los aires, porque se ponga de moda marraqués y no sé qué más. Y lleva razón también el que el turismo de crucero es una moda. Que como moda, me imagino que pasará. Pero si nosotros conseguimos tener una ciudad, no piense ya en el que viene de fuera, sino en los que nos quedamos dentro. Una ciudad con las infraestructuras suficientes como para poder atraer... Turismo va a seguir habiendo siempre. A lo mejor no es el turismo de crucero, pero será un turismo cultural, o será un turismo gastronómico, o algún tipo de turismo, una ciudad que pueda ofrecer servicios. Yo sigo diciendo que hablamos siempre del crucero y el turismo que está dejando dinero en Cádiz es el turismo cultural. Y es el que realmente está dejando dinero en la ciudad y es el que viene con dinero, el que viene dispuesto a entrar en todos los monumentos que haya, públicos o privados, el que está dispuesto a disfrutar de la gastronomía, sentarse en un bar y le da igual pagar 50 o 100 euros por una comida. Es que ese ya viene sin horario, no viene con el horario del crucero. Y ese viene sin horario. Pero también agradece que el museo estuviera abierto a las 7.30 de la mañana. El Castillo de Santa Catalina. El Castillo de Santa Catalina suele estar abierto, fíjate. El de San Sebastián lo tenemos complicado. El de San Sebastián lo tenemos complicado. Y incluso Gadir me parece que también lo tienes más complicado. Bueno, Gadir ahora mismo está cerrado, algún día esperemos que el ayuntamiento tome medidas y lo abra, porque falta una firma y falta alguna cosilla. Entonces, que Gadira ya está cerrado en Semana Santa ha sido un palo gordo para las empresas que trabajamos del turismo y para la propia ciudad de Cádiz. El teatro romano se ha abierto, ¿no? El teatro romano se ha abierto. Bueno, el viernes y sábado, por ejemplo, viernes, perdón, jueves y viernes, que oficialmente estaba abierto, cuando llegabas con los clientes a la puerta, estaba cerrado. Estaba cerrado. ¿Por qué? Oficialmente estaba abierto. Pero, por ejemplo, el yacimiento Gadira hay gente que viene de fuera, porque muchas veces el yacimiento Gadira lo conoce más la gente de fuera de Cádiz y de fuera de España que los propios españoles. Estamos hablando de una ciudad del siglo IX a.C., que es la ciudad más antigua que se conoce en Europa. Entonces, el turista extranjero lo conoce. Y cuando viene... Hombre, lo conoce y lo aprecia. Y lo aprecia, sí, sí. A ver, yo he visto a clientes llorar en el yacimiento Gadira. Claro. Y tú vas al yacimiento y normalmente ese tipo de turismo, que además... Es que viene buscándolo. Queda muy mal lo de decir turismo cultural, pero bueno, que es el tipo de turismo que yo voy a hacer a otros países. A mí me gusta, una vez que he visto el yacimiento, una vez que he visto ese, tener una tienda donde yo me pueda llevar algo de nuevo. Sí, pero en Limán, no solo Limán, pero si alguna publicación, alguna monografía... Sí, pero eso no se puede ahora mismo por temas de Unión Europea y demás, tampoco pueden tener a la venta por la como está la financiación que eso termina ahora. Hablamos del caso concreto de Gadir. De cazamiento Gadir, sí. Pero en otros tipos, es que tampoco tenemos nosotros... ¿A que vendo mi libro? A ver, aprovechame. Estoy a punto de sacar un libro de leyendas de Cádiz, que es una guía turística de la ciudad, en el que se va a contar la leyenda y la historia real que se esconde detrás de la leyenda. Es cierto, por ejemplo, que el yacimiento de Gadir ha sido una pena que estuviera cerrado, es una pena que te encuentras muchos de los monumentos cerrados, es una pena que el museo, por ejemplo, en verano, esperemos que este año abra. El año pasado ya abrió por la tarde. El año pasado ya abrió por la tarde, por eso digo que este año esperemos que otra vez vuelva a abrir por la tarde, porque hace dos años no abrió en agosto. O sea, no es que no abriera por la tarde, es que no abrió en agosto. ¿Quién no iba a decir que Paco Umbral iba a crear escuelas? Date cuenta de un programa que me ha colado, la de más de verdad. Digo que eso es que nos tendremos que adaptar a estas cuestiones, si queremos aprovechar las oportunidades que nos brinda el turismo de crucero, y no solo, tendremos que adaptarnos públicos y privados. Sí, sí. O sea, las administraciones y también los... Hombre, la administración va lenta en ese sentido, porque el problema de... cuando decimos el museo no estuvo abierto en agosto, y es cierto, pero es que es un problema de la administración, un problema de personal, ¿no? Entonces, es que cuesta tantísimo... Lo que tú decías antes, Fernando, ahí tendríamos también una posibilidad de crecimiento de empleo, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque tú puedes tener... Para tener abierto el museo desde las 7 de la mañana hasta la... Y que me perdone la gente del museo, que yo los quiero mucho, me parece que estamos aquí juzgándolos. No, no, no. No, porque además ellos no son los culpables, ¿eh? No, a través han sido ellos los que se han manifestado en muchísimas ocasiones. Tres turnos de personas, porque las personas tampoco son esclavos, ¿no? Claro, claro. Entonces, habrá que hacer unas revisiones de las RPT, habrá que mirar que si realmente queremos estar a la altura y dar ese servicio cultural, tendremos... Bueno, no es lógico que tú te pones a mirar la ciudad de Cádiz, columbario, las salazones. Por ejemplo, los columbarios no se sabe cuándo fue la última vez que se abrió. Las salazones oficialmente están abiertas. ¿Qué no están abiertas? Pero oficialmente, porque yo no he conseguido entrar todavía. Pero no como empresa turística, como persona humana gaditana amante de la historia, no he conseguido entrar. Quiero decir que lleva cerrado muchísimos tiempos. Entonces, empiezas a mirar y estamos perdiendo una gran oportunidad. El Teatro Romano en verano cierra a las 5 de la tarde. Oficialmente porque no hay luz. A ver, es que estamos hablando de Cádiz. No me digas que a las 7 de la tarde no hay... Que viene muchísimo turismo friki, entre comillas. Sí, sí, sí. No, pero el teatro... Porque vienen a los de Carnaval, ¿no? Está aficionado. Bueno, sí, pero que vienen con la cosa mítica de ver el Falla, ¿no? Pero el Teatro Falla tiene visitas, ¿eh? Hay una empresa que es una de 3 mil historias, si no recuerdo mal, que está haciendo las visitas. Los fines de semana. Cuando se puede, porque cuando hay espectáculos no se puede hacer. Exactamente, pero si tú tuvieras una plantilla doble que pudieras tener el teatro abierto y no ver todo el teatro... Hombre, la Ópera de París está abierta todos los días. Aquí sale que el día que hay espectáculos no se vieron. Pero lo único que ves es el Foyer y te sellan el patio de butacas por un palco. Bueno, pues eso se podría hacer aquí también. Y el liceo, el liceo de Barcelona. Lo más bonito que tiene es la parte alta. Eso es muy, por desgracia, mal de mucho consuelo de tonto, pero por desgracia nos pasa en muchos sitios de la provincia, porque yo soy de San Fernando, y el tema Camarón, lo que mueve el tema Camarón, que estaba ahí hablando de aficionado, y nuestra ciudad le cuesta muchísimo. Sí, pero por ejemplo, con el tema Camarón han sacado ya la ruta de Camarón, están en el museo... Es que yo empecé a trabajar en el periodismo y sacaron la ruta de Camarón. No, pero están trabajando en la gamba. ¿Sabes lo que te digo? Que son pinquedios, ¿no? Sí, pero ahora mismo están trabajando muy bien, ¿eh? Y yo recuerdo, yo recuerdo, hablo de empezar, gente que venía de Zaragoza exclusivamente para ver, y lo que veían era, porque podían entrar en el cementerio y podían ver el mausoleo, y era como eso, con las lágrimas saltas, porque además genera mucha pasión. Y estaba haciendo ahora el Museo de Camarón o el Centro de Interpretación de Camarón, pero ¿cuánto tiempo llevamos perdidos? Pero porque yo creo, cada vez que se constituye un gobierno municipal, provincial, autónomo y tal, ¿os dais cuenta a quién le dan cultura? O sea, es un poco como aquellas tres marías que teníamos en el bachiller antiguo. Ah, bueno, eso pasa como en el periodismo, ¿no? Lo primero que suprimían de los... Cultura. La sección de cultura, por desgracia. O sea, el que llega y si hay negociación de partidos, se pacta urbanismo, se pacta haciendo, se pacta cultura, pues al que pase por allí, que esté aburrido. Me parece que es una apuesta que es súper necesaria, primero por lo que representa, y seguro por el que alrededor de la cultura, evidentemente, y empleo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que ver los empleos, ¿no? Y eso incide también, cuando hablabais antes de la preparación, de tener mucha gente preparada para los barcos, para las construcciones de barcos, pero también tener mucha gente preparada en cultura, ¿no? Porque lo mismo que... ¿A quién se le encarga cultura? ¿Al que pasa por aquí? ¿Quién se dedica en...? En fin, no voy a... Sí, sí, ¿quién se dedica a la cultura? Tierra, piedra sobre mi propio tejado. Es que hay gente preparada, como muchos bibliotecarios. Hombre. Algunos hay. Algunos o algunas. Pero, por ejemplo, en el tema de idioma, en muchísimas cosas, en el propio tema de la historia de Cádiz, ¿no? Yo siempre decía, hace 20 años, cuando empezó el programa, el deporte escolar, que iban todos los niños allí a hacer natación, a hacer vela y a hacer todo lo que fuera, y yo decía, bueno, pero al fin y al cabo estos niños hacen vela hoy, pero no van a seguir haciendo vela. Si se hiciera un mismo programa, pero de cultura escolar en Cádiz y los niños desde pequeños conocieran... Hay muchísimos niños en Cádiz que no han entrado nunca en el falla, que no han visto el greco que hay en el hospitalito de mujeres, que por poco nos quedamos hasta sin verlos los demás. No, ya está abierto otra vez. Hay que decir que ya está abierto otra vez. Pero vamos con un guardia de seguridad en la puerta. Que no han visto los Goyas que hay en la Santa Cueva. Bueno, es que la Santa Cueva hay muchos adultos que tampoco lo han visto. Pues por eso te digo, pero si tú creas ese tejido desde pequeño, después la gente le da valor a lo que tiene. Y luego, verdad, que a nivel formación, yo por ejemplo, que tengo que buscar guías. Yo por suerte tengo gente a mi alrededor que está preparada o que se quiere preparar. Pero te encuentras con gente que empiezas a hablar con ellos y le dices, bueno, ¿qué pasó en 1812? Una guerra. ¿Y qué guerra? La civil. Vale. Coge camino. Tengo una persona en la que necesitaba un guía en alemán. Solicité de estas cosas que pides y me llega una persona y me dice que ella habla perfectamente alemán. Una chica. Digo, vale, te hago una entrevista en alemán. Todavía la estoy esperando. Yo no hablo alemán, que coste. Pero tengo personas que sí que no hablan. Pero un mamarracho muy grande. La fui a ella a coger. Eso no se hace. Ya hay que ser... No, a ver, yo necesito, yo siempre os digo, yo no quiero un título. Yo quiero que tú me demuestres que sabes hablar el idioma. No me hace falta un título. El primero que no tiene los títulos soy yo porque yo lo hablo pero no apruebo los exámenes porque no apruebo exámenes desde hace mucho tiempo. Pero que hablas y que tengas una conversación... Javi, anda que si vas al Congreso de los Diputados y haces esa pregunta. Te quedas solo, te quedas solo. Si yo te estoy exigiendo. La monestra de Vigo, ¿no? ¿De dónde era? ¿De La Coruña? ¿Cómo se llama? La última que nos ha deleitado con sus conocimientos. La de La Coruña, sí. Bueno, menuda cosa. Oye, antes de que se me pase lo que apuntaba Fernando al margen del turismo y lo que decíamos de los otros desembarcos, que además hay triste noticia porque ayer llegaron, se rescataron hasta 200 migrantes que llegaban a las costas de Cádiz pero además en una patera que volcó ha muerto una mujer, una de las tripulantes y ha desaparecido un niño que se está buscando. O sea, para que veáis también cómo es... Las paradojas, ¿no? Las dos opciones de nuestra... Que tiene esta tierra, ¿no? Que por un lado estamos aquí como los de Bienvenido a Mr. Marcha, al americano recibimos con alegría y por otro lado se nos está muriendo la gente intentando entrar en esa gran cosa común que se fecha. El ministerio del Mediterráneo es increíble. Yo creo que no se contabiliza porque nos daría vergüenza, ¿no? Sí, sí, se está contabilizado. Pero no sale, pero es una vergüenza. Salen los datos y es también no, ¿eh? La frontera sur es el informe que hacen ellos anualmente. Y es una cosa realmente... Y cada vez más críos pequeños, más embarazadas, más... Por lo cual ya no es aquel español de 30 años que se iba a Alemania en el siglo pasado a buscarse la vida. Ya es que huyen a todos los niveles. Es que muchas veces cuando hablamos de ellos nosotros ya lo que vemos es los que llegan hasta aquí pero mucha gente que se queda por el camino en ese periplo que hacen por África, que cruzan el desierto, que se están dejando la vida y cuando te preguntas por qué se van, yo por ejemplo que sabéis que colaboro con Manos Unidas desde hace muchos años, cuando tú vas a África te encuentras que por ejemplo hay una generación que va entre los 20 y los 50, 60, entre los 50, perdón, que no existe. que no existe por la guerra, por el SIDA, por las enfermedades, por el hambre, porque se han muerto. Se han ido muy poco. Porque se han muerto. Y entonces lo que hay son niños y abuelos y esos niños tienen que buscarse una vida y lo que hacen es salir y muchas veces también los que salen son los que están más formados de cada país porque son los que tienen el dinero para poder pagarlo. Hombre, como ese chico que llevaba las notas cosidas al cuerpo, de verdad, es que es estremecedor. Y están huyendo de la mayoría de la historia. Una elección europea y no es el tema o de los temas prioritarios en el debate. No se va a ir a hablar nada. No se habla. Y un barco de ayuda humanitaria dando vuelta a ver quién lo acoge para ver. Nosotros estuvimos en diciembre en el operar que estuvo en la línea y es impresionante que fue cuando trajeron a muchísimos inmigrantes y es impresionante además las condiciones o sea, el barco es grande pero bueno, para todos los que trajeron cómo a pesar de la dificultad pues se echan al mar a rescatar gente porque no pueden hacerlo o porque no lo están haciendo quienes deberían porque no hay que olvidar que Salvamento Marítimo ha denunciado que es que no tenían radares para buscar a las pateras y eso implica, eso es política y eso es voluntad política. Y ojo en Cádiz porque lo estamos viendo como han cambiado las rutas migratorias y están empezando a llegar por aquí las pateras. Yo lo he dicho muchas veces hay barcos nodrizas que en algún momento dado lo sueltan y lo digo además porque hablando con argentinos te dicen a Argentina están llegando pateras obviamente van en barcos nodrizas que los están soltando cerca de la costa pero en el momento en el que estamos empezando a entrar en Cádiz prepararse en verano porque vamos a tener imágenes dantescas de encontrar a la gente tranquilamente sentada en la playa tomándose su tortilla y llegar a una patera vivimos en un momento político que después todo esto tenemos un partido de ultraderecha pues sembrando el odio y eso que vende el odio a que el inmigrante el inmigrante es el inmigrante. salir corriendo porque además no tienen que comer en todo el día entonces muchas veces las explicaciones son más fáciles o más complejas pero mucho más humanas que nunca los miramos como personas los miramos como una amenaza un problema una carga Ayer la noticia de que habría llegado alguna patera porque según la radio se había visto a dos jóvenes de raza de color con la ropa toda mojada frente al hospital pero bueno y venían desde el chato con la ropa toda mojada y nadie se hace no sé que también estamos llegando a la sociedad la deshumanización como la gente nadie le preguntó los culos las mentiras pero en este caso hay una doble cosa el por qué no se acercan a preguntar muchas veces ellos tienen muy claro dónde tienen que ir una vez que llegan a tierra porque están están aleccionados y seguramente ellos dos iban buscando porque saben que han llegado a Cádiz y están buscando Cardín o alguna de las iglesias y no se van a parar nadie más por si las moscas es un policía y lo va a detener no nos hablan y luego desde un punto de vista occidental desde nuestro punto de vista es cierto que nosotros tenemos un rechazo propio a el que huele mal al que está sucio porque te da la sensación como que te va a infectar algo te va a pegar algo menos para comprarle la camiseta de fútbol barata a eso si nos acercamos si nos engañamos y le compramos dos por una aprovechar las mafias pero cuando tú te lo ves pero no te digo ya porque sea un fíjate que no te he dicho por el color o sea no te he dicho porque sea un inmigrante te digo la sociedad y demás ¿quién se acerca a un sin techo? al final los voluntarios de distintos grupos aparte estos no tenían un color distinto al nuestro porque eran magrebíes o sea eso para empezar pero luego también hay otra cosa que es todavía más preocupante que la estabas tú apuntando dice no se acerca a nadie nadie le pregunta nadie ve esto tú ponte en la situación de ellos o sea nada más que hay que hacer tan fácil no no posiblemente ellos huyan claro tú date cuenta que a la mayoría de estas personas y yo tanto de los magrebíes no sé pero de los usaharianos si sé más o menos cómo intentan salir talmente la mayoría vienen con su documentación o sea que no son desarrapados ni son gente que ha nacido en los árboles ellos tienen su documentación y cuando ya van a llegar a la frontera les quitan la documentación que no es que les roben sino tú imagínate que yo soy la del barco y te digo Fernando dame tu pasaporte y ahora te lo daré y ya no me vuelves a ver nunca más o sea tú entras tú has salido de tu casa siendo un emigrante ilegal o sea legal pero entras en un país siendo un total ilegal una persona sin papeles sin pasado sin presente y sin futuro mira que poética me voy a poner pero es así tú no hablarías con nadie tú saldrías corriendo tú irías al único referente que tienes tú de occidente que es como dice Javi y afortunadamente que son las iglesias sí voy a ver cómo está el tema y además esto es las iglesias no dejan las iglesias los pobres se quedan en la puerta y los que van bien vestidos entran no hombre no eso sería lo que tú hay de todo Fernando hay de todo de hecho mira ahora mismo los únicos centros de acogida prácticamente los CETI quitando hay un CETI oficial público pero los CETI de Algeciras son de la iglesia y en Cádiz tierra de todo o Cardín es iglesia que por cierto esta tarde vuelven a organizar un círculo de silencio y tanto que se nos llena la boca de decir nosotros si amamos a los emigrantes y los amamos y después la gente no va pues dicho queda dicho queda bueno y dicho queda también el obispo en representación de sus ferigreses es que precisamente los círculos de silencio los organiza tierra de todos no el obispo dicho queda digo que hoy que felicitábamos a Cruz Roja felicitemos a todos los que precisamente se toman en serio esto de la migración y tienen el trato humano que merecen esas personas si claro no olvidemos a los compañeros que son los voluntarios de Cruz Roja voluntariado si no fuera voluntariado en esta cuestión pensamos por ejemplo en Algeciras cuando vino el operario que había coincidido con el acuario en Valencia que era como ha venido el acuario con 600 ese fin de semana Algeciras recogió como 1200 el acuario tenía 600 y 1000 periodistas esperándolo y en Algeciras habían llegado 1200 y estaban los voluntarios buscando y pidiendo mantas y comidas porque no llegaban y luego el trato humano es verdad que hay que decirlo que es muy curioso y es una cosa que llama mucha atención cuando tú ves como el policía el voluntario de Cruz Roja el sanitario llega y en cuanto que vea un niño ni guantes ni mascarillas se han acabado los protocolos sanitarios la Guardia Civil esta pasada noche se la ha jugado también con el golpe de una patera si se la juegan se juegan la vida para salvar a la gente porque esa gente lo que he hecho muchas veces y tenga que ayudar a las organizaciones de voluntarios un grupo de rock en vez de los gobiernos felicidades a Metallica lo dijimos ayer un grupo de rock y los gobiernos están más pendientes muchas veces escuchamos las donaciones estas que hacen porque es verdad que hay muchos famosos hemos hecho esto que hacen son empresarios hacen unas donaciones así como muy estupendas pero en este caso de Metallica si es que hemos visto será porque nos ha tocado a nosotros pero si hemos visto a dos asociaciones que tienen nombre que tienen cara y que tienen una obra y que tienen dos cheques de 25.000 euros para buenas labores felicidades desde luego yo creo que el efecto tan positivo que ha tenido lo de la fundación Metallica oye igual tiene un efecto contagio que ya sería deseable que todos los grupos de rock o los artistas eso se vio cuando se quemó Notre Dame que al día siguiente bueno aquí parecía que todo el mundo nos habíamos criado en Notre Dame todo el mundo llorando y todo el mundo llorando y todo el mundo las vidrieras bueno un desastre de humanidad como medievalista era un desastre ya pero vamos y al día siguiente la cantidad de millones que se habían recaudado para arreglar la iglesia y que eso no mueva eso es hiriente para las personas efectivamente o sea como se moviliza el mundo por una catedral que al fin y al cabo se ha quemado por un efecto por un accidente o sea no ha sido un atentado no ha sido algo que te pueda herir sino ha sido un accidente pues mire usted que lo paguen las compañías de seguro que se reconstruye pero al ser humano no se le puede reconstruir cuando ya falle no y que además con el tema de la inmigración muchas de las veces vemos al migrante que llega y hablamos de muchísimas soluciones y la solución es el destino es trabajar el destino o sea en origen perdón es trabajar el desarrollo en origen es trabajar conseguir que tengan las condiciones para no tener que irse yo tengo la suerte la suerte y hace ya pues más de 20 años de bueno de haber tenido un inmigrante en casa Rachid en mi casa se llama Rachid este llegó en un barco y tal este venía bien preparado se montó luego en un camión al parecer según nos explicaba que salía para Cádiz se tiró cuando vio la playa y bueno pues mi hija soltera y su novio lo cogieron y tal lo quisieron meter en un garaje cosa que era muy entonces nos enteramos y se vino a casa bueno yo creo que tengo la foto de Facebook con sus dos con mis dos nietos ahora está en en Cagliari en Terdeña bueno está trabajando tiene tres hijos está de maravilla me llama casi igual que mis hijos por teléfono de Cagliari aprovecho una obra donde haya wifi para llamar mitad o sea lo agradecido que claro o sea para ellos bueno ya no tiene padre y madre y soy papá Fernando mamá María mi mujer o sea que con con qué poco haces feliz a ellos pero con qué poco te harían feliz a ti también que es lo que yo que es lo que yo siempre intento que no los miremos con el efecto del padre Damián de tú lejos yo cerca yo te hago sino que nos pongamos en su sitio la empatía la empatía o sea que que me hubiese gustado a mí que hubiesen hecho por mí si me hubiese visto en aquella situación exactamente y la memoria de pez que tenemos que nosotros hemos sido un país inmigrante totalmente y que nuestros inmigrantes no han ido jugándose la vida como se han jugado ellos que ellos vienen volvemos a lo mismo vienen de la guerra vienen de la miseria vienen de lo peor de lo peor de lo peor y están intentando recuperarse y son gente con nombre y apellido con pasado no tienen el papel que les diga pero tienen su pasado su presente y su futuro y tienen una sobre todo dignidad y es lo que hay que aportarle esa dignidad pero eso yo cada vez que evidentemente ya con mis nietos las nuevas tecnologías digo si en la tecnología hay que apoyarla pero la de humanidad esa esa tenemos que acordarnos de nuestros bisabuelos si será posible hombre decía Vanessa venimos de un país de inmigrantes pero es que Europa es un continente formado de inmigrantes de recortes de gente ¿no? nosotros mismos ¿quién es español? muy español y puramente español y muchos españoles ¿y quién tiene el tocino metido en la pachilla? hombre no y es cierto si tú te pones a mirar la asociación de judíos que hay en San Fernando que además tienen hecha la relación de todos los apellidos hay un montón es que tú te pones a mirar yo de cuatro tengo tres apellidos judíos o sea que y si volvemos al primer punto que nos ha llevado más tiempo por la especialidad de Javier del turismo el turismo deshumaniza o sea los barrios donde se hacen apartamentos turísticos pierden el encanto y la familiaridad de sus habitantes depende 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 tiene que haber un equilibrio pero está muy desequilibrado no te digo en la ciudad de Cádiz pero está muy desequilibrado yo creo que cada vivienda de la viña Santa María que se rehabilita y está para hacer apartamentos turísticos que está bien deja de haber ahí un colectivo de vecinos y vecinas que tenían una relación con el barrio que compraban en el comercio de barrio que le dejaban la sal pero también piensa que esa comunidad de vecinos y vecinas a lo mejor tiene ya 60 años y su hijo no quiere vivir en el barrio sus hijos estarán del río San Pedro para ir a posiblemente por desgracia porque claro Cádiz se está haciendo en la ciudad de mayores es una manera y es cierto que vienen muchos de esos turistas que vienen buscando el barrio de Santa María vienen para ser muy respetuosos con el entorno porque afortunadamente nosotros no tenemos aquí apartamentos turísticos sin duda pero con la puerta blindada no con la puerta abierta la puerta blindada pero no te creas porque hay mucha gente por ejemplo mucho Erasmus eso lo vemos mucho Erasmus que vino aquí de estudiante de Erasmus que se ha enamorado y que se ha vuelven la inmersión cultural en la playa de Santa María se integran de maravilla muchos de ellos vuelven a posteriori ya con sus carreras hechas siendo profesionales están volviendo y están generando riqueza entonces no vamos tampoco a decir todo el que viene de turismo porque el Erasmus viene de turismo aunque venga a estudiar pero viene de turismo estudiantil no son vándanos ni los suevos ni los alanos claro que tenemos los vándanos en general de todas formas lo del turista a mí lo que más me impacta a veces cuando busco un sitio que te dice una amiguita lo lleves que aquello está prácticamente salvo y llega y hay un guiri allí de hecho hace unos años había una publicidad del turismo andaluz que decía que yo conozco una calita y tal y era un alemán por algo sería bueno de todas maneras los supermercados ayer de Cádiz hicieron su agosto vendiendo alcohol barato porque se las llevaban las botellas para arriba para los barcos bueno que cosa debe ser que en el barco les cuesta más caro eso seguro que es así y que no iba todo incluido en los barcos entonces las bebidas no la bebida alcohólica me imagino que no bueno oye celebremos también que hablando de turismo y no solo de nuestras playas que hemos vuelto a renovar las banderas azules en las cuatro playas Victoria, Cortadura Santa María y La Caleta y una de las que no se ha renovado es curioso por negligencia política por el tema de la depuradora exacto caños de Meca no es Zara 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 hombre las de Cádiz sí que es verdad que ya llevan unos años que son playas siendo playas urbanas pero son playas que tienen calidad y tienen servicios porque todos no tenéis mi edad pero yo me acuerdo cuando la playa cuando la playa de la Victoria tenía el cemento que a mí aquello me parecía me parecía una aberración entonces y las casetas de cemento además una torta de cemento en mitad de la playa y además los chiquillos decíamos vamos a poner cemento al cemento y vas a la playa pero utilizabas el término cemento es una cosa hace unos años Santa María del Mar ha estado mucho mejor que ahora si lo queremos ver con el punto nostálgico pero bueno por el punto nostálgico y por las rocas pero como playa y como servicios de playa yo creo que lo más importante es la concienciación de los gaditanos de las sandías puestas en la orilla y las cáscaras de caracoles yo creo que eso es lo más interesante que siempre es mejorable por supuesto todo pero me parece que lo más importante es la concienciación de la ciudadanía claro Cádiz es que la playa es el pulmón no tenemos las canteras el parque de ocio el parque de ocio y eso que lo usamos poco porque es verdad depende a quien pregunte sí pero que en invierno es muy difícil que la gente cada vez más se usa la playa en invierno pero que bueno que podía ser ese pulmón para todo el año tampoco tenemos unas temperaturas aquí tan ayer por ejemplo había frente a la calle Brasil las las barras que pusieron allí para hacer ejercicio de los chavales con T20 y tantos chavales dos, cuatro, seis esperando unos parques hay que ver con qué poca inversión el ayuntamiento ha hecho un sitio agradable para que la juventud esté allí y curiosamente no hay alrededor ninguna litrona no, no, no es una zona que no hay alrededor de ninguna litrona todos los chavales haciendo sus piruetas sus cosas y con su es fácil de hecho ahora que se ha municipalizado el tema de los servicios de playa es una lástima que la playa de Cádiz no tenga los servicios el año entero porque es verdad hay un par de módulos pero no solo los módulos me refiero por ejemplo a la seguridad a socorrismo porque es verdad que la playa de Cádiz sobre todo para extranjeros porque nosotros no estamos tan habituados aunque hay gente que se baña todos los días pero el clima cada día cada año es más benigno cada año está más nivelado quitando un mes al año que es el mes de enero y un poquito de diciembre un poquito de febrero y las playas están llenas y podríamos tener ese Cádiz Fornia que vendemos tanto es que lo tenemos pero es verdad que la playa tendríamos que darle ese otro aspecto de que estuviera todo el año activa que estuviera todos los años los servicios que estuviera limpia a lo mejor preparando yo lo digo por ejemplo a mí me da mucho graje que tú no puedas yo no tengo perro pero que tú no puedas bajar con un perro a la playa que son 300 euros de multa pero que son 300 euros no pero es verdad a ver el perro no soy bien sí pero si me ríe porque a Yolanda le gustan tanto los caninos a ver pero es que los caninos tienen un... vamos, empiezan los perros a la playa en toda la época de la guía y por qué no o sea, si no hay nadie si el perro está bien educado no hay problema si el problema es que el perro no esté educado mientras que cumpla la misma norma que fuera solo faltaba bueno pues y que la gente recoja y hablaros de comuniones y de lo que cuestan y de... con el crimen en vez de mayo pero lo voy a dejar para mañana mañana hablaremos del crimen pero eso ha cambiado también mucho no te creas sí, sí, sí ha cambiado ha cambiado igual que no tenemos tiempo el super boom de los años inmediatamente anteriores a la crisis que a usted ya no le coge por edad pero... que no, que no que no, que no que no que no, que no que tengo dos este fin de semana que sí, que no que es católica de verdad ahí sí se ha cambiado y ha habido un cambio y un chip ¿el qué? perdón entre los que son católicos de verdad se ha habido un cambio de chip en las comuniones en el que se está intentando que lo importante sea lo que es la comunión el sacramento pero en el que se está yendo como es en la fiesta de los 15 años como quien dice la puesta de largo la puesta de largo de las niñas creo haber dicho que iba a hablar de comuniones pero que lo iba a dejar para mañana no sé si no, que vamos a seguir eso digo yo pero si además nos queda un cuarto de hora no, no, que vamos creo como dice Yolanda que eso se está perdiendo yo creo que se ha rebajado un poquito yo tengo cinco nietos y ninguno ha hecho la comunión bueno, yo no he hecho la comunión pero te quiero decir y de los cinco ninguno ha tenido interés pero las comuniones además el año pasado resulta que el año pasado era cuando tenía que hacerla mi hijo no la hizo pero su entorno hubo muchos que sí entonces me tocó unas cuantas eso no es un adoctrinamiento y te digo yo pero son voluntarios son voluntarios cada uno la culpa fíjate tú que la culpa la tenemos muchas veces los padres los padres por hacer esas minifiestas de un acto que es un sacramento que no tendrías ni por qué celebrarse sí pero después pones la tarjeta que es el día más feliz de tu vida la tendrás que compensar menuda cosa vamos a dejar lo mejor que había dicho para mañana y mañana es mañana Fernando que ha sido un placer muchas gracias Vanessa lo mismo te digo 18 días nada más ánimo descontando y tachando tachando en el calendario Yolanda a mí me quedan algunos más para los 50 vamos a terminar bien yo no he sacado el tema muchas gracias Yolanda a mí muchas gracias a ti también oye y a ver cuándo sale el libro aprieta con el libro que lo queremos ya y ya tenemos ganada leerlo y a ustedes que les digo que hacemos una pequeña pausa y a vuelta de publicidad seguimos aquí nos asomamos después a la universidad hasta ahora a la universidad